Llamada de Ferhan. Hola, señora Ferhan. Hola, ¿cómo está? Espero no molestarla. Escucho. Olvidé preguntarle algo importante. ¿Quiere músicos hasta que termine la boda? Si quiere usted, hablo con unos amigos. Entiendo, pero no puedo decidirlo yo sola. ¿Te podría hablar después junto con mi pareja? Por supuesto, pero le agradecería que fuera hoy mismo. Está bien, le pregunto ahora mismo y te aviso enseguida. Lindo día. Su café. Entre más se acerca la boda, las cosas se ponen más difíciles. Sobre todo para la señorita. No puedo controlarlo. ¿Tú cómo nos ves? Me refiero a todo este proceso. Lo lograremos. Todo se ve como se tiene que ver. No hay duda de eso. La señorita está nerviosa, pero usted se ve seguro en cada movimiento que hace. Por cierto, los preparativos terminan el viernes. ¿Usted cree que para ella será más difícil después de la boda? ¿O tal vez solo para usted? No creo que sea más duro. Porque al pasar por el altar todo va a ser muy diferente. Gracias a ti. Con permiso. ¿No vas a contestar? Ferhan, Yaman, me está llamando. Dime, Ferhan. No, no le he preguntado. ¿De verdad? Está bien, también se lo diré. Muy bien, muchas gracias. Yo le aviso. Dice que mandará más fotos de los arreglos de las mesas. Y me preguntó si queríamos que los músicos tocaran hasta el final. Por eso vine a preguntarte. A mí eso me da igual, así que tú decídelo. Está bien. Voy a decirle. ¿Pasa algo? No, no pasó nada. Tengo algo pendiente. No, no. ¿Qué? Tengo algo que se le diga. Tengo algo pendiente. Sí. Gracias por ver el video.